El gobernador Silvano Aureoles Conejo firmó este viernes un convenio de colaboración interinstitucional con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el que se formaliza la implementación de programas educativos de técnico superior universitario en seguridad pública, licenciatura en seguridad pública y ciencias forenses, así como cinco especialidades. La seguridad pública, estimadas amigas y amigas, es una responsabilidad y obligación de los gobiernos y esa tarea necesitamos hacerla con toda ingencia y con todos los recursos al alcance, porque si no tenemos seguridad en nuestro estado, si no hay orden, si no hay paz, si no hay armonía, no tenemos condiciones para generar el desarrollo y el bienestar que demandan las michoacanas y los michoacanos. Por eso destaco y pongo en alto esta apertura y voluntad para que podamos sumar esfuerzos la universidad y el gobierno del estado para atender uno de los temas centrales de nuestro estado y de nuestra sociedad. Acompañado por los representantes de los poderes legislativo y judicial y el rector de la Universidad Michoacana Medardo Serna González, el mandatario estatal, destacó que con este convenio se iniciará la formación de profesionales en materia de seguridad, con una capacitación integral y permanente de alto nivel, pero también en áreas humanitarias, como el buen trato, el cuidado y el respeto a los derechos humanos y la integridad. Pensando entonces en la seguridad, es que planteamos la necesidad o la conveniencia de crear la universidad la seguridad. El jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que en unos meses y en unos años el estado recuperará su capacidad plena para atender esa tarea fundamental que va a permitir las condiciones de desarrollo y de bienestar y que junto con ellos se fortalezcan los otros temas que al final del día van a ser los que transformarán la realidad. Y ese otro tema es el fortalecimiento de nuestra educación pública, fortalecer la educación pública y rescatar a los jóvenes, a mujeres y hombres que pueden estar en riesgo de tomar algún camino equivocado. Garantizar la seguridad pública y el restablecimiento del Estado de Derecho para las michoacanas y michoacanos requiere la atención desde distintos frentes y variables. Para él necesitamos entonces instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública que tengan las fortalezas necesarias y suficientes para hacer de frente a esos retos. Si no tenemos fortaleza institucional difícilmente podremos atender las demandas de nuestra sociedad de más y mejor seguridad, de seguridad duradera. Por esa razón o eso incluye también la necesidad de una profesionalización permanente de nuestros agentes, de nuestros cuerpos de seguridad para que puedan cumplir cabalmente con esta misión. Aunado a ello, destacó otras acciones que se han puesto en marcha en la materia, como la firma del mando único policial, con casi la totalidad de los municipios, la regularización de los grupos de autodefensas, la depuración de la fuerza rural y la integración de la nueva policía michoacana. Por eso, en el marco de este convenio y de este evento, aprovecho para reiterarles que vamos a seguir trabajando para desarrollar nuestras capacidades y aprovechar todas las fortalezas que tenemos como Estado para hacerle frente a muchos temas, pero particularmente el tema de la inseguridad o para lograr la seguridad. Por su parte, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, calificó este convenio como un hecho inédito en la historia moderna de la universidad y reconoció el trabajo que han realizado tanto funcionarios y académicos de la Máxima Casa de Estudios del Estado, así como por parte de la administración que encabeza Silvano Aureoles para concretar este gran proyecto. Derivado de este convenio serán siete programas educativos, uno a nivel técnico superior en Seguridad Pública, una licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y cinco especialidades a nivel de posgrado como son Seguridad Pública Preventiva, en Investigación de Fiscalía, en Investigaciones Penitenciarias y Procesal, en Perito Forense, así como una última en Mediación y Conciliación. Finalmente, Serna González señaló que los sectores de la universidad están cerrando filas con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, que tiene rumbo, proyecto y que está comprometido con las mejores causas, una de ellas, la educación, finalizó.